Bueno mi gente, tengo malas noticias. Acabo de entrar a WWE 2K24 MyRise y me iba a meter al perfil que teníamos creado del Jeskar Jr. Y miren esto. ¿Está pueden creerlo? Yo también me pegué un susto, parce. La verdad, bastante. Así que, bueno, todo tranquilo, bienvenidos. Espero que todo ande maravilla. No sé por qué empezó por allá en esos espacios vacíos y dije, Dios mío, se ha acabado mi carrera del Junior, papá. Se ha borrado absolutamente todo y iba a tocar empezar desde el principio, pero no, ahí estábame. Ahora, ¿qué quiere Cody Rouse? Nadie está de acuerdo con este compañero de equipo, qué pereza. A ver, ¿qué es? ¿Qué campeón? ¿Qué tal estáis? Pues me sorprendo, pero estoy genial. Creía que lo de juntarnos era una idea de vaya a Miss, pero el truco ha sido... ¡Nah! Prindo correr. Otro golpe de suerte. Otro golpe de suerte. Si es que hasta cuando haces cumplidos te gastas un... ¿Qué? ¿Hacerillo? ¿Qué es eso? Si ya llevo el tiempo oyendo. ¿Por qué me quitas el título universal de la hora de un bebé por la suerte? Oiga, para este. ¡Ya estamos otra vez! ¿Qué te vas a negar? Ya tenía sometido cuando llegó Roman. Han pasado más de dos años, Cody. Tú, Reigns, de Miss, me llamas esfarsante, pero entre tanto ha ganado todo y que se me ha puesto adelante, papá. A mí todavía no. Espérate, a Roger Rumble, compañero. Ya veremos. Antes de eso tenemos una defensa del título pendiente. Procura tener controlado ese ego hasta que hayamos ganado el combate. Lo siento por las palabritas que no alcanzo a leer, pero es que ponen unas palabras raras, papi. Y ya me jode la lectura. Palabras que por acá no usamos, entonces... ¡Ay! 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 ¿Qué paso con la luz de atrás, par? ¡Ay! ¿Cómo así? ¿Quién es que no va a funcionar la luz de atrás? Venga, pues ahí está. Acá trabajamos todos. ¿Cómo así? Aquí, no. Eso, ahí está. ¡Ay! El control, lo siento. ¡Ah, más muchachos! Problemas en el set el día de hoy. Ahora sí. ¿Ira el combate? ¡Ajá! Ahí está. ¡Ey! Bienvenidos. ¿Cómo están? A ver, yo saludo a Johnny González. Me gusta este video. Gracias. A Brian Peralta. Buena, la buena, men. A Denny. ¿Fuera sido mejor que te dejaran elegir compañero? Y siento que un gran compañero para Jessica hubiera sido Finn Balor. Total. Pero ni modo. Buena. ¿Cierto que sí, Denny? Nicolás dice... Eso no va a salir bien. Totalmente de acuerdo, men. Kat Michael dice... Me encanta esta serie. Me encantaría ver la femenina también. También vamos a ver la femenina en algún momento. Tú tranqui, papá. El Santi Gras por la manita de arriba. Juan Camilo Castillo, gracias, parcero, por ese comentario. Buena, papá. Daniel Arce. A mí tampoco. Lo veo, Cody, para que sea tu compañero de pareja. Pero la serie está muy buena. ¡Vámonos! Kikari Tukusama. Que no ventas de siete. Sigue así en la buena, papá. Eji Diago, un abrazo de papá. Te gusta la serie. Gracias a mí por el apoyo. Fabián Alfizar, excelente. Sebastián primero. Vámonos. Bienvenidos, muchachos. Vamos a darle. Espero que estén de maravilla. Bueno, hoy vamos a defender el título de Tag Team. Algo me dice. Algo. No sé por qué. Pero hay menos que ustedes. Yo creo que deben estar escuchando muy fuerte esto, ¿cierto? Yo le bajo un poquito como hasta acá. Espero que ahí se escuchen. No tan fuerte. O le bajo más. Es que no sé. Es que no sabría decir. Voy a dejarlo así en once. Bueno, y ahora. Creo que entro yo. Entra luego. ¡Oh! Esa imagen, pana. Esa imagen, muchachos. ¿Cómo ven esa imagen? Mira eso. Mira esa calidad de persona. De luchador. De bestia. De gladiador. De animal. De animales. ¿Ah? Con doble título. ¿Y qué tal es? Bien parchado. ¿Ah? Esto es una belleza, men. Y esos neumáticos todavía aguantaban un poquito. Mira eso. Ay, papá. Parece que yo lo veo bien. Yo veo bien a este pelado. Le veo gran futuro. Animalazo. Y mi pelo. No sé. Mi pimelo. Mi pimelo. Mi pelo hace lo que quiere, muchachos. Yo no tengo control en el cabello de Junio. La verdad. Nada de control. A ver, a ver. Levanta. Levanta los dos títulos para ponerlo de miniatura. Eso, eso. Ahí está la miniatura del video, papi. Mira eso. Una postal hermosa. Aguanta hasta imprimirla, men. Y venderla. Nah. Ahí, pero no los tiriría así, mano. ¿Qué pasó? Bueno, y ya vamos a ver. Este parcero, pues, la verdad. ¿Yo qué les digo? No aguanta que le demos tanto protagonismo. Pero vamos a ver cómo sale. A ver, ¿qué tal? Dos títulos también. Es que mi compañero es Tepan, ¿ah? Mi compañero es Tepan, ¿ah? No es que me trame, mi gente. No es que me trame. No sé. Lo adelantamos, men. Bienvenido a todos. Por si no les había dado la bienvenida. Ey, si no estás suscrito, papi. Suscríbase. ¿Qué estás esperando? Y deje ese botón de like, hermano. Vea, le brilla el codito. ¿Qué miedo? Miedo de dejar un like. Que a María. Ea, parce. Qué pena. Qué pena. Chas, yo les cuento algo. Son las dos de la tarde y no me he bañado. Espero que ustedes ya estén bien bañaditos. Pero, uy, parce. Tuvimos un fin de semana, vea. Complicado. Pesado. Duro. Difícil. Uh, 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 uh. Ok, ok. Es que presentación tan mala le hicieron a los parceritos. ¿Es que no los quieren o qué? Pero, mi pregunta es, ¿por qué no van a poner a defender el título contra ese desparcero? Es por fin, mi cresta está bien. Va, va, qui va. Va, qui va, va, qui va, qui va. Va, qui va. Va, qui va. Ahí, parce. ¿Qué va, pa? Influye daño a cualquier miembro De Alpha Academy Ok Bueno, esto va a ser fácil Excelente, pa Como me dicen que a cualquiera Usted también, papi ¿Cómo fue? ¿Y usted? Dale Rico Siéntelo ¿Me gusta? Papi, pero en el piso No, a mí me gusta darle Que estén bien ahí En plenas condiciones, amigo Y tómalo Qué belleza Rico Sabroso Qué opa Ah, ah, ah Bueno, faltó solamente Una patadita Ahí está Oh Eh, no alcanzamos No alcanzamos Increíble que no alcancemos Ok Hace la del matador El torero Calmaíto, pa Ah Ah, este junior ¿Qué? Dale relevo a Cody Rose Ok Después de esto Claro que sí Recuperar de una Déjame al parcero Que aunque así no parezca Hasta el momento Eso acaba de volverse Un combate Handicap Ok Yo soy capaz Ok Ay, Dios mío Tengo que ser capaz Contra a estos dos Hay muchas Princesas De Cody Rose Yo lo sabía Parce Yo sabía Eso Mi gente Iba a pasar Me lo olía Ay, mi hermano No sé qué opinan ustedes Pero La verdad es que Sentía que iba a pasar Ahí está, amigo Ole Pero ese Ese mano se cae Ese mano se cae Amigo No, no alcanzo Ay, Dios mío Me van a dar una paliza Para Me van a dar una paliza ¿Qué, papi? Cómo fue mi hijo A ver Ay Ya rápido, papi Ey, venga, venga, venga Tengo que mirar Que si tenga espacio Porque ustedes se imaginan Va a ser el cambio, hermano ¿Cierto? Ahí está Ay, no No está haciendo el cambio No, no puede ser Tengo como 5 gigas Nada más disponibles Yo creo que nos da Dale Acá estoy yo, papi Así esté solo Ay, se levantó Demasiado rápido Bien Dale Ah Te gusta, amigo Te gusta Mira Pero es que no se cae Ahí está Parce, este parcero No se cae No, no Este junior, parce Este junior Es que pasa, amigo Ey, calmado Tengo que comprar un discobro, muchachos Porque es que No me alcanza Para subir los videos Para hacer varios videos adelantados No, entre los dos no Bien, bien, bien Bien, lo aturdimos Lo aturdimos Es momento, junior No, pero ¿Momento de qué? Ey, calmado Calmado, parce Ay, se me va a tirar un discobro Uy, menos mal No paro porque hubiera muerto Vale, papi Tú tranquilito Tres parceros Oh, oh Me cuido entre los dos Ok, ok Tranquilidad Parce Este man Así no pareciera Tiene buen Buen aguante Ay Ven Ven, ay Ey, sería muy bacano Bueno, después de que lo coge así en el aire O sea, después de que le damos Y sale volando Que lo remataramos en el aire así ¡Pam! Como si fuera una de Dragon Ball ¡Pah! Como si fuéramos Vegueta ¡Toma! Acá está el mejor ¡Pah! Vea Vea Bailándome a dos Para los que no pensaban Para los que no lo creían ¿Qué papi? ¿Qué le pasa a Miguito? Ahí está No, bendito Ahorita no me da Ni por el hijo de madre No, si ve como me voló No No me volí Quiero avanzar Leí rápido ¡No! ¡Auxilio! ¡Oh, nena! ¡Oh! ¡Yuh! ¡Ay, no puede ser! ¡Oh! No, 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 no Bueno, igual, bueno Primera pin que me hacen Entonces va a estar tranquilo ¡Ey, calmado papi! ¡Calmao! Madre, es que me están dando duro No voy a gastar el pararme instantáneamente Porque es quitar el ataque Chad Gable Mira que se va ¿Por qué? Bien, me lo volé Me lo volé bien Me lo volé bien Creo que le puedo hacer un remate a ese paro ¡Gapa! ¡Venga, papá! ¡No, no! No me lo pude No lo pude hacer Se me voló Ahora sí me lo vuelo yo El problema es eso ¡No! ¡Es que se levanta de una! ¡Y yo me acabo huyando! ¡Nice! ¡Véalo! ¡Rico! Pero es que no Este man Yo no entiendo Que tiene Otis Tú tranquilo, amigo Pómala No le se cae Ni siquiera ¿O fuimos como saco de boxeo, papá? ¡Oh, oh! Yo no le cuido Hacer contra este parcero ¡Qué bestialía! ¡Eso es un animal, güey! No, 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 no ¡Auxilio! ¿Te imaginas que salga Finn Balor O O Randy O uno así bien crack Y nos ayudara a par Y se convirtiera en nuestro nuevo tag team Y que a Cody Roll le toque conseguir un amigo de tag team Y que nosotros lo reventemos ¿Me entienden? Esto sería bello Pero es que no me dejan volar Nice Menos mal se salió, par Menos mal nos salimos Poppy K Cámele, güey No, demasiado pronto O sea, difícil el día de hoy, muchachos ¡Ale! ¡Ey! ¡Ese movimiento me gusta! Muy crack ese movimiento No, no Tenemos que hacer cambio de movimiento ya Próximamente Ahí está Toma ¿Qué? Kyo Amigo ¿Te gusta? Dale Parce, yo creo que vamos a perder este combate Me voy a pegar desde el principio ¡Se paró de una! Ya estamos en ocho Menos mal, par Nice Movimiento personal se puede ¡M, M, M, M! Movimiento personal Nice Nice La vuelta al mundo, papá ¿Te gusta? ¡Disfrútalo! ¡Disfrútalo, corazón de melón! Parce, no sé cuál es el discón Estoy grabando, men ¿Estoy grabando? Sí, sí Estoy grabando No, pues, mi oponente ¿Y yo qué? ¿Yo dónde me dejo a mí? ¡No me puedo ver! Va, 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 va Va, va Se puede Se puede Se puede No Y viene Otis ¡Mira Otis cómo se quedó parado ahí! Te voy a ganar En la cara No, Dios mío Pero esto está muy difícil Sabiendo que ya le he dado tantas pilas ¡M, M, M Y Otis se quedó ahí! ¿Qué digo? Este 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 pobre ¿Cómo decirlo? Este desgarrapado Que va a ser capaz de ganar De ganar En En sumisión A mi querido Gable No, no me puedo volar Me van a ganar entre los dos acá Me veo en la mitad ¡Ay, se buggeó! Nice Nice Esos bugs me gustan Me gusta Ah, no, que muy machito ¡Toma! A volar con las nubes, amigo Remate cargado Que me va a volar Que me quiere volar, ¿cierto? Mira, mira, mira ¡Qué papi! Mira, mira, mira ¡Qué papi! No puede ¡Ah! ¡Sí vieron! ¡Sí vieron! No 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 ¿Quién? Uh Este mantiene movimiento Para acá ¡Ah, no! ¡Toma, papá! ¡Ah! ¿Te gusta? Antes de que me vuele Porque se me va a tirar Hacia la esquina, men Por lo que veo ¿Te gusta? ¿Ah? ¿Te gusta? ¡Mira, gente! ¡Disfruta del show! ¡Contra dos! ¡Mira cómo los tengo! ¡Oh! ¿Se asusta? ¡Míralo! ¡Oh, no! Pues ahora sí Un rico movimiento personal Ahí está ¿Qué pasa? Ya veo este parterito que tiene ¿Cómo fue? ¡Ah! Ahí es Menos la fía encima, papá Para que no digan que es que les gané Le gané solo a uno ¡No, señor! ¡A tres! ¡Hasta el hombre invisible le voy a ganar! ¡Uy! ¡Uy, madre! No tuve tiempo de reaccionar O sea, no me ha salido nunca Toma ¡No, no! ¡Ay, Junior! ¡Uy! Papi, ¿sepa dónde va? ¡Ale! ¡Ah! ¡Ve cómo los tengo a los dos! ¡Ah! Que Cody Rose se aguante Pa, para lo que le viene Dale, dale Rico Ya, ya, Junior Ya, déjalo, papi Que vamos a perder No le tiramos, ¿cierto? ¡Ahora sí! ¡Tuba! ¡Ay! ¡Eso tuvo que haber dolido! Venga, lo levantamos acá A ver si podemos hacer un movimiento Pues por fin acá Es que nunca he podido hacer un movimiento ahí No, al parecer no Papi, pa' adentro, hermano Que eso se acaba de bajar A ver, pa' adentro A ver, pa' adentro ¡Ush! ¡Ush! ¿Me subo? Y vamos a ganar esta vuelta ¡No! ¡Cómo se levantó! ¡Cómo se levantó, parce! ¡No! ¡Se me voló! ¡Esto va a estar difícil, muchachos! ¡Se me voló! ¡No, no, 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 no! ¡Me le volé! ¡No, no, me le volé! ¡No, no, 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 no! ¡Nice, nice! Menos mal que estamos todavía un poquito enteros, men ¡Y Otis está demasiado entero! ¡Gente! ¡Otis está demasiado entero! ¡Y no me había dado cuenta de eso! ¡Se recuperó por completo! ¡Ay, parce! ¡Ey! ¡Ese combate está muy difícil, muchachos! ¡Está muy difícil, a lo bien! ¡Acá me le vuelo! ¡No! ¡Ese es que me tiraba contra la cuerda! ¡Me le levanto! ¡No! ¡No! ¡Ya no me puedo levantar así! ¡Estoy aturdido! ¡No! ¡No! ¡No quiero perder! ¡Porque igual lo más probable es que en la historia yo debo a ganar! ¡Y si pierdo me toca volver a empezar el combate! ¡Y llevo más de... ¡Llevo por ahí 20 minutos grabando acá! ¡Seria me le volé! ¡Me le volé! ¡Me le volé! ¡Nice! ¡Toma, papá! ¡Vamos por el otro zapo! ¡Venga, venga, venga! ¡Gas que para abajo vas! ¡Usted, usted, usted, usted! ¡No le puedo hacer movimiento! ¡No le puedo hacer nada! ¡Ahí está! ¡Ya, ya, ya! ¡De una, de una, de una, de una, nena! ¡Cuéntalo! 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 ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Ah, ya lo teníamos muerto! ¡Adiós, papi! ¡Suerte! ¡Ay, ahora dicen que no le podía ganar por su misión! ¡No me digas eso! ¡Nice! ¡Ah, dime que descansaron como yo! ¡Bótalo! ¡Tira a la basura! ¡Dime que descansaron como yo! ¡Acá solo hay un campeón, papá! ¡Un campeón con pantalones! ¡Un crack de cracks! ¡Un bestia de bestias de animales! Bueno, me emocionó mucho. Pero es la verdad. Yo decía, papi, ¿qué? ¡Hey, muchachos! ¿Ya dejaron el botón de like? ¡Uh! 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 Increíble. Mira que he tenido compañeros, pero ninguno tan envidioso y narcisista como Junior. Si sigo aguantando es solo porque sé que le voy a quitar el título universal de la WWE en Roger Rumble. Y que me está tocando por acá el pie. No sé cómo lo vi venir con lo que te gusta a ti salir por patas cuando la cosa se complica. ¡Ah! Muy cierta. ¿Y mensajes privados yo que tengo? ¿Quién me habla a mí por el privado? ¡Oh! ¡Una nejita, bro! Si te soy sincera, me da hasta pena que no te haya visto nadie. Espero que la experiencia te haya despejado. Bueno, eso fue cuando fuimos a México, si no estoy mal. ¡Uy! Y las nenitas también me mandan mensajes. ¿Ahora qué quiere este sapo? ¿Qué quiere eso? ¿Dónde puñetas está de mis? Le digo yo, por supuesto. ¡Está ocupado! ¡Un evento publicitario! Corría a esconderse en cuanto Cody salió del ring, ¿verdad? ¿Tú has mirado las redes? La gente está enganchada. El dramón que te traes con Cody. Además, ya lo arregláis para el próximo combate. Oiga, pa' este parcero. No va a haber más combate porque el gilipuevo creído ese ya me ha dicho la nariz contando a pasear. El equipo, a la porra, por mí, os podéis quedar el título por pareas porque yo estoy ya. Bueno, hay palabras que no puedo decir porque me jode YouTube. Eso a Demis no le va a gustar. Me da igual. Cuando le quita a Cody Rose el título de los pesos pesados en el Roger Rumble, me podría ir a la marca que me dé la ga. Y cuando me dé la ga. Y Demis ni pichará ni cortará, pinchará, perdón. Ni cortará en mi carrera. Que a tu bebé no le va a gustar. Ya te lo digo yo. Sorry, man. Sorry. No, con el combate, papi. Hasta acá nos traba el río al día de hoy, muchachos. Los quiero mucho. Gracias a todos los que me han acompañado en esta serie. Espero me sigan acompañando. Y espero que den ese botón de like. A ver, en el último video, gente, llegamos a... Bueno, yo creo que la gente no ve mi video hasta el final. Hasta este punto. Pero tenemos 101 likes. Podemos llegar a 102 likes en este video. Cuídense mucho, que me vaya muy bien, que no me los pido enteren y nos vemos en el próximo video.